Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así Oye, como lloran mi canción, preciso tu atención de desoír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme y hoy es mi misión de tu prisión Por fin ya soy libre Esto no tiene salida, ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible Con más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Nunca quisiste ir Que me fuera a volar Vaya mi identidad Qué gran error Hoy grito No tengo más temor Hoy tu aluna te dice adiós De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, eso no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, no tengo que escuchar A mi corazón